Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vámonos con Estefany Fuentes, se ha vivido intensamente en el Zócalo Capitalino, el triunfo de la selección mexicana, gracias López Olvera, gracias por la comida cena que me vas a pagar, que te va a costar un ojo de la cara, viejito santo. Lo pagaré con mucho gusto. Ya verás también, vámonos con Estefany. Más de 20 mil aficionados sonreían, gritaban, se emocionaban, de todo en la plancha del Zócalo Capitalino. México se ha enfrentado entre Croacia y así lo vivimos. Faltaba poco para que México disputara uno de los partidos más importantes de esta máxima justa, el rival Croacia. Los aficionados llegaron desde temprano al Zócalo y a pesar de que amenazaba de lluvia, nadie, absolutamente nadie, se perdería este encuentro. 1-0, favor México. Nervios y angustia se vivieron en los primeros 45 minutos, pero ni eso ni la lluvia cortaba las ilusiones de los mexicanos. 2-0. 1-0. 2-0. 2-0, favor México. Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier El Chicharito Hernández marcaron los goles para la victoria 3-1 de México. El tricolor tenía asegurado el pase a octavos de final. Holanda será el siguiente rival. Al final, México enamoró a todos, pero bueno, algunas acabaron más enamoradas. ¡México! ¡México! ¡México está en octavos de final! ¡Y sigue Holanda! ¡La gente no se asusta! ¡Así se vive Brasil! ¡Yo soy Estefany Fuentes! ¡México es México! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.